¿Qué pasa cracks? Gracias de todo corazón por apoyar a diario este canal, sois unos genios. Y después del momento emotivo, vamos con el vídeo. ¿Fuiste alguna vez fan de la saga Dragon Ball? Pues si lo fuiste, como yo. Como si no lo fuiste, pero quieres ver a la increíble C-18 como se ve en la vida real, aquí te vamos a mostrar cómo se verían los personajes de la saga creada por Akira Toriyama en la vida real. Deja tu like a este vídeo y con esto dicho, ¡al turrón! ¡Vamos pues con Dragon Ball en la vida real! ¡Empecemos! Empezamos por ver cómo sería el protagonista de Dragon Ball Son Goku en la vida real. Y creo que sería algo así como lo que estás viendo en esta imagen, pero fijo. El villano y príncipe de los Saiyans, Vegeta, el cual luego se convirtió al bien, tendría un aspecto muy parecido a este si existiese en la vida real. Aunque no te lo parezca. Todos conocemos a Krilin, quien es el amigo más fiel que Goku ha tenido nunca desde niño. Y por ello, aquí tiene su versión realística, la cual se vería tal que así. Parece un demonio en su forma real, ¿verdad? Pues ya lo creo. Y es que Piccolo siempre tuvo ese aspecto de demonio verde infernal, aunque luego lo humanizaran bastante. Y acabará siendo la niñera, o niñero, de los niños de la serie. El primer y más mítico aliado de Goku en la serie de Dragon Ball, o si hablamos de Bulma, la esposa de Vegeta, se vería algo tal cual lo estás viendo si fuese de carne y hueso. ¿Te imaginas cruzarte con Cell mientras visitas tu ciudad favorita? Pues no sé yo, pero fuera bromas. El tipo se vería de esta forma si fuese auténtico y totalmente real. Goten y Trunks, los hijos de Goku y Vegeta, se verían bastante peculiares en la realidad. La verdad es que esta es la apariencia más cercana a ellos que he podido llegar a ver. Buu, el mayor de los terrores a los que los guerreros Z se tuvieron que enfrentar, sería así en la vida real. Te digo que yo veo esto y salgo corriendo que me las pelo, pero fijo. Así veríamos a Freezer si este existiera. ¿Te lo imaginas surcando los cielos de tu ciudad, lanzando poderosas bolas de energía y destrozando todo a su paso? Pues mejor no imaginarlo. La inteligente esposa de Gohan e hija del famoso luchador Mr. Satán, tendría un aspecto físico similar a este si fuese real. Te digo que la muchacha me gustaba mucho más cuando sus cabellos eran largos, y no ahora que los lleva cortos. Y bueno, si acabamos de hablar de Beedle, no podemos olvidar al famoso hijo de Goku, o sea Gohan. Ya que este sería de una forma como la que estás viendo, de ser real y totalmente auténtico. Tenshinhan, el primer rival más difícil de los tantos otros que pudo enfrentar Goku, tendría un aspecto muy parecido a este si fuese real. Al menos, eso creo yo. Chichi, también conocida como Milk, tendría un aspecto físico tal y como el que estás viendo si fuese verdadera. Totalmente acertado para la mujer del protagonista de Dragon Ball, o sea la mujer de Goku. El gran maestro Muten Roshi también tiene su versión en la vida real, y sería algo como lo que ves en la imagen de la derecha, teniendo un aspecto muy logrado en la recreación. Cada vez que pienso en el rival de Goku en su niñez, quien luego se convertiría en su amigo, o sea en Yamcha, creo que sería algo así como lo que ves si este fuese real. Parece un tipo bastante diabólico, pero si Namek hubiese existido y con ello su historia, Goku, cuando recién alcanzó su modo Saiyan por primera vez, se vería de esta forma tan increíble. El famoso y ricachón Mr. Satan, podrías verlo con un aspecto tal cual lo estás viendo si fuese real. Y es que yo creo que no existe versión más acertada para él en la realidad, ¿o no? Goku y Vegeta en modo Saiyan Blue se verían de esta forma en su versión realista, y es que pese a no tener ese aspecto tan de anime, el respeto se lo ganan por igual. Y así es como se vería el personaje androide C-18 si fuese una mujer real, ya que es lo más parecido a ello. Yo pienso que a todos nos gustaría que existiera, ¿a que sí? ¿Quién invocó a Shenlong? No sé, fuera quien fuera el que lo invocó, en la foto de la derecha, el verlo en la vida real sería algo así como lo estás viendo. Vamos, una auténtica locura. ¿Qué cojones? Pues nada más, ahora vamos a enviar el saludo de cada vídeo. Y si quieres el tuyo, deja el comentario por este vídeo. Bueno, y este saludo va para Carlos Martín Tello, Batrox Zadente, Simón, Dionir y Trueno002. Un saludo para todos muy grande cracks. Revienta ahora el botón de likes, comparte este vídeo y suscríbete y activa la campana sin pensártelo, pero ni un segundo. Un abrazo y hasta la próxima crack.